No existimos, no existimos La sala de los cristales Se ha quebrado con los trinos Las sirenas han cantado Sus gimnopedias boreales No son valses venusinos Ni polonesas lunares Son los mares, son los mares Son los mares, son los mares Cantan niños sin cabeza Dentro de un vaso de vino En la iglesia por las noches Debajo de los pasillos Los jalatogas esperan Que pasen los monaguillos La niña de dulces trenzas Desnuda sobre los vidrios No existimos, no existimos No existimos, no existimos Cantan las sotas de bastos Remando en el bar fundido La niña se despertó en la sala El cuadro que pintaba no estaba No existimos, no existimos 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 Bienvenido a venir en el saxo.